Hola a todos, soy DonPJC y esto es Hollow Knight Y estamos aquí en Boca Sucia después de habernos cargado al boss, al jefe final de este juego El primer final, por así decirlo, porque hay tres finales, hay tres combates contra el boss final Así que bueno, el primero ya lo hicimos, capítulo anterior al final Y ahora donde tenemos que ir, bueno pues tenemos que pillar para el segundo final una cosa Una piedra, pero que está, bueno como un corazón, corazón de no sé qué historia, ¿vale? Una parte está aquí en cañón nublado, no, aquí en Jardines de la Reina Y ya sabéis que aquí Jardines de la Reina como que no sé muy bien llegar Lo vamos a intentar, pero, puf, Estación de la Reina tenemos que ir Así que venga, vamos a ello que tenemos una larga caminata No sé si haré algún corte en este capítulo por ser más especial o algo, pero no creo, ¿vale? No creo Estación de la Reina, vamos para allá Y a ver qué pasa, me cago en Panini, 700 Creo que ha habido 900 FPS, creo, ¿eh? Hubo 800, algo así ha habido En fin, vámonos que nos vamos Y estamos Estamos, 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 ¿dónde estamos? Que no me veo Odio no verme, tengo que estar por aquí cerca Vale, no me veo porque no tengo la... Muy buena, Pablo No tengo la brújula, la brújula Vale, pues venga, nos la vamos a poner Amoletito, esto nos vamos a quitar No voy a hacer que muramos Y también nos vamos a quitar esto Y nos vamos a colocar, pues... La brújula Esto nos lo quitamos también Ya tenemos más sitio Esto ahí Esto está puesto Nos queda un de esto de cuatro Un de esto de cuatro ¿Qué podemos poner? ¿Qué podemos poner? Bueno, este está bien, ¿no? Y este otro creo que también Pues ya está Muy bien, vámonos Ahora sí Epa, epa, epa A ver dónde estamos Ahora sí Hacia arriba, izquierda Arriba, izquierda Y de allí deberíamos poder acceder Deberíamos Pero me da a mí que no Así que, bueno Vamos a probarlo Y ya está Él lo que hay Es que no me acuerdo Me cago en panini Y sé que Lo que sé Es que no se podía Llegar o algo Pero bueno Vale, creo que es por aquí Y no deberíamos tener ningún problemita Amigos Sí, por aquí es Y como digo No deberíamos tener ningún problema Para irnos directamente Hacia la izquierda Poder pillar el banco Porque todo eso está visto Lo que pasa Que la Hay una zona arriba Cerrada Que es la que No podemos ir Bueno Pues Explota o algo Explota o tira más pincho Ay, que no lo he visto Vale Perdón No lo cargamos Joder Estoy tonto Nos lo cargamos De dos golpes Y por aquí Estamos ya cerquita Sí, señor No Yo El maldito lag De verdad Que lo digo Buah Chaval ¿Lo veis? Eso está cerrado Eso está cerrado Y seguirá cerrado Porque tendremos que abrirlo Por otro lado Muy buena Muy buena, tío Ya está ¿No? La tontería Vale Por aquí no hay nada Además esto lo vimos Me acuerdo Por aquí tampoco Nada O sea que tiene que ser Por aquí Y en esta parte Tiene que haber algo O sea Eso es Así Eso es así Vale Además Llegamos a pillar El plano O sea Es que no Ah Igual aquí hay alguna Zona secreta O algo Es que lo dudo También Pero bueno Vamos a pillar Aunque sea Por eso de que Si morimos Tal Y todo Y todo el rollo Y así también Miramos todo esto Un poquito mejor Por aquí creo que No había nada Estos tíos Que se mataron Entre ellos Y ya está Cornefier Cornefier O como cojones se llame Aquí nada Y aquí tampoco Hay nada O sea No hay ninguna zona Aquí que diga Eh Hay algo aquí Escondidito No No hay nada Por lo cual El objetivo ahora mismo Es ir por aquí abajo O aquí a la izquierda Esto está cerrado Me pica el ojo Perdonad Por lo que no sé Por donde ir O sea Si Si sé por donde ir Por aquí Era Buenísima Era el atajo Eh Buenísima Pablo Amigo mío Y esto yo no lo vi ¿No? Esto yo no lo vi Este era el gran fallo Tío Ostras Chaval Bueno pues ya Ya podemos avanzar Amigos Vaya fallo Vaya fallo No Lol Vale Vale por ahí se puede Ay mira Un arbolito de esos Buenísima Pablo Mira Aquí estamos Vale pues Venga vamos a pillar Todas las cositas Estas no se cuantas Habra Ahí está Ahí está Ahí está Para abajo ¿No? Para aquí no hay nada No parece que no No Hombre Igual si voy a por esta Antes No Como que mucho mejor Vale Y ahora ¿Qué? Por ahí no hay nada No hay nada más Vale y por aquí por la izquierda Es por donde tendremos que ir Vale eso está hecho Genial Y aumentamos un poquito de puntos Que bueno nos da igual Pero por tenerlo hecho Había una zona por la derecha Que no sé si ya de paso Hacerla Es que a ver La zona Ahora mismo hay que ir por la izquierda Así que si Vamos a abrir la derecha Y así ya Terminamos con eso Luego no sé por donde nos iremos Igual nos teletransportamos O algo Vale Igual Pero esta es la zona Aquí he ido yo Y no he visto lo otro ¿Puede ser? No, no Porque esto está Vale Y por aquí yo no Yo no he ido Por aquí Lol Vale Vale Son curiosos ¿No? ¿Y esto qué es? Llave del amor Ojo Me molan los tíos estos ¿Sí? Pero si reaparecen cada dos por tres Pues ya no me mola tanto Vale Vámonos El otro también ha reaparecido No Vale Muy bien Pues por aquí Ok Makey Ok Makey O sea Es por abajo Jojojo Amigo Esto es lo que yo no veía De esta parte Que es segura Ah Amigo mío Vale Ya está Ya está todo Lo que os dije Lo que os dije Que seguramente sería un atajo O lo que sea Tío Vale Pues esto ya estaría Sí señor Mola Por ahí nada Y por ahí abajo tampoco Nada Muy bien Hechito Tenemos tres mil quinientos Estupendo Vámonos Uy Había que seguir bajando Si no me equivoco Y perfecto Vale Y esta zona ya es nueva Exacto Me ha asustado un poco No hombre No Qué mal Pablo Yo prefiero huir Mira un banco Genial Y por aquí arriba Que es lo que hay Vale Vamos a Uy 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 Un siervo camino De esos ¿No? Una siervo estación Quizás Vamos para abajo Vale Creía que eran de los que Explotaban Y ya veo Que lo que hacen Es dañar Por ahí obviamente No puedo ir Y a ver Esta zona No me da a mí Para nada Confianzas Ahora Ahora vendremos Vamos a ir primero Por el banco ¿No? Que es lo importante Y ya con la confianza Del banco Pues ya no podemos Ir A cualquier sitio Que no he visto Donde estaba el banco Mira aquí está Si Estupendo Pues ya está LOL ¿Y eso tú? Ah que era una musiquita Que guapo ¿No? Que guapo Si señor Nos vamos Por aquí Muy bien Epa Que no había visto Creía que había pared Y no No había pared Lo había hecho bien Tú Sin quererlo Lo había hecho bien Vale No sé si nos dejamos algo Por cierto Como tenemos el mapa Podemos Ver Si nos hemos dejado algo Si por arriba Nos hemos dejado algo Así que Obviamente No nos vamos a O sea No nos vamos a suicidar Es que luego Por aquí No Esto explota No Vale Por aquí ya he estado Yo tío Claro Por aquí ya he estado Y Una máscara Un rostro Tal tal Necesita uno Vale El fabricante de máscaras Y ya está Le compramos todo ¿No? Me imagino Ok No Uy Vale Muy bien Pues Si eso está Nosotros para arriba Que tenemos que ir ¿No? Uy Y muy bien Y ya estamos aquí Bueno Vale Y ahora Por aquí Perfecto Hombre Pues ahora ya son Tres golpecitos Y ahí ya no hay nada que ir O sea Hola ¿Por dónde vamos entonces? Bueno Supongo me habré dejado algo ¿No? A ver Vamos a ver lo que nos hemos dejado Si la zona esta de aquí arriba Que obviamente Esto lo voy a quitar Y lo voy a poner Aquí Mismo Muy bien Y ahora ya nos largamos Rapiduti Vale Que es por aquí Justamente Oh yeah Camino principal Hierbo camino además O sea que nos viene De perlitas Gente Esto No jodas No tío Le había dado Es que soy tontito También yo Ay coño Que no he visto La mierda esa Otra vez Venga tío Que lo sabía que moría Tío Lo sabía que moría La puta mierda esta Colega La duntería del siglo Amijo Me encanta morir Me encanta morir Tío Pues menos mal Que no me fui por arriba Tío Antes cuando vi El ciervo camino Dije Uh Mejor No voy para allá Y voy Al banquito Venga ya chaval 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 Había muerto por poco Tío Como siempre Y la mierda Los cactus estos De los pinchos Chaval Que no vea Que asquerosos ¿No? Pero bueno Mira tú por donde Que ahora tengo más daño De armas Y eso nos viene Fabuloso ¿No? O sea Imagínate Cuando no teníamos O sea Tendríamos que haber pegado Dos golpes más Cada uno O uno más Mínimo Tío Y eso Quieras que no Desgasta un huevo Pero mola Uy Mola muchísimo Las pruebas esas Anda 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 No lo había escuchado Si señor Esto no se puede romper Ok Buenísima Vale Por la izquierda Se puede ir Que creo que es El camino principal Puede ser Sí Pero Antes voy a ir Hacia Aquí arriba Porque aquí arriba Tenemos la palancita Debería estar Debería estar Oh yeah Y aquí Que es lo que hay Que no sé Ni lo que hay Aquí Aquí es que no sé Lo que hay Tío Venga Tío Es que me cago En el Venga Tío Por poquito ¿No? Vale Vale Venga tronco Y que hay aquí Porque primero Me quedan 9 gigas Que eso es otra Lo siento Gente Que no entiendo Muy bien Cómo me quedan 9 gigas Bueno Que lo puedo llegar No le he saltado Tan fuerte Pero bueno Que cabrón Cuando muere También También suelta Los pinchillos Esos Ah Y esto Trapasa ¿No? no me la he jugado tío me la he jugado y no me la pienso jugar otra vez ay coño que no me acuerdo que no se puede traspasar por arriba no sé por qué tengo la manía y yo pero pablo que te pasa cojones bueno dentro lo que cabe pues no está mal y además me llena luego un poquito más de energía y tal no sé dónde coño estoy vale estoy en la otra parte estoy en la otra parte que no se podía llegar imagino mira tú lo que hay aquí amigo van todas para la derecha lo cual me viene esto ah amigos aquí está la esta era sí señor por aquí nada no imagino nada no vale no vaya a hacer que quede allí una típica hombre esto ahora pues es sumamente fácil sumamente fácil amigos buenísima ostras me lo he cargado todo loco no lo he escuchado supongo que lo habré puesto no por cierto por cierto por cierto vale madre mía qué veloz bien vale sí y sí me cago en todo aquí falta una tío aquí falta una y no puede ser ya me imaginas mírala mírala por aquí arriba tú ahora sí joder ya sabía yo que iba a haber ahí alguna de frangis y sí la hubo ahí está todo mira podemos escuchar a ver qué pone por aquí musgoso perdido senderos desbordados sueño olvidado increíble maravilloso y espléndido vale pues esto se puede romper vale no hombre no vale esta es la parte que supuestamente necesitas un poco de de calité no no tío es que es que el saltar ahí es súper complicado no pero es que lo he parado mucho antes tío le he dado parar mucho antes colega venga va lo hacemos bien venga hombre si lo tenía ya es que hay que hacerlo así no que a lo mejor no hay nada y hay un pringado de esos lo sabía lo sabía lo sabía venga tío pero si le he dado para la derecha colega en fin da igual es que no lo hago bien ya está supongo lógicamente no frenar un poquito antes y ya está no y por qué no y por qué no me asalta ves que eres tonto Pablo no sé por qué no me asalta antes pero bueno en fin vamos a curarnos un poquito a ese lo pillamos vamos y lo pillamos chaval y tanto que lo pillamos colegui estupendo te imaginas que ahora se vuelve mal o algo así yo lo flipa muy buena ah que me quedo aquí arriba muy bien no pasa nada mierda mierda tío que haces se me está uy 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 se me está yendo la perola un montón vamos a hacerlo bien no sé al final voy a morir aquí es que me por qué no me asa y yo es que me cago de verdad que me cago en la puta o sea al final lo he tenido que hacer así gente o sea al final lo he tenido que hacer de la forma difícil entre comillas ¿no? vale estoy en el culo del mundo pero al final aquí que hay aquí es donde he ido yo y tal vale ok vale y ahí he descubierto vale 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 a ver podemos quitar ya esto please lo hemos quitado ¿no? de aquí vale falta esta zona ok 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 por aquí a la izquierda no fuimos ¿no? amigo mío vale pero me interesa realmente me interesa sentarme pero bueno vale eso es un atajito no es que es injusto tronco es que es injusto tío vamos a llámame gallina pero necesito vida y y de todo mira mira pues ya está muerto a ver dónde me cago en la puta guillo bueno no pasa nada eh vale es aquí donde tengo que estar ok y ahora qué ahora vamos para allá sin morir y punto que es por ahí arriba no problema no problema no me lo creo que no lo he visto tío se camufla no dios buenísima pierde vida inútil por arriba sí por arriba es y además que aquí no había nada excepto monedas muy bien 7 gigas que me quedan perfecto el matar no viene estupendamente bien ahora y y ahí a la izquierda no hay nada y aquí a la derecha a la izquierda hay algo vale 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 muy bien si hay algo si hay algo vale vale si hay algo vale por eso no voy a quitar la la cosa esa plateada vale esto era el atajo por aquí abajo no puede ser sí y ahora si seguimos por aquí arriba llegamos hasta mi muerte muy bien y me tropiezo un poquitín esto va a ser muy gracioso ven hijo de la gran puta que gracioso el coleguino vale tenemos una zona que es ahí abajo vale ahí abajo no ahí arriba a la izquierda perdón no 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 que Bien ¿Cómo me la juego, eh? Madre mía, increíble Increíble, estamos Recapitulando, ¿vale? Para el que se pierda Estamos intentando pillar una piedra Y es una parte de plataformeo Supuestamente más complicada ¿Vale? Yo no lo sé, pero Eso dice ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? La guía Supuestamente Joder, me cago en la puta madre Que parió panete, eh Por lo fácil que es esto Vale ¿Qué es este sitio? Ah, que nos han encerrado Le he dado, tío, le he dado, le he dado Es que le había dado Muy bien Muy bien Eh... Eh... No Vale Lo que no puedo hacer es eso Filipollas No le puedo curar ahí No sé cuánta vida le queda Pero no le tiene que quedar mucho Y esto es una puta mierda Porque tengo que volver a hacer todo eso Y es un poco frustrante Porque está lejos No tengo muchos gigas Tampoco Hay mucho tiempo Porque llevamos ya 40 minutos Así que... Me cago en todo Uy... Vale... 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 Muy bien Volvemos La pregunta es Debería... Ah, no, no, no Por aquí no Por aquí no era Pero... Tenemos que recuperar el alma Así que no No me la voy a jugar Yendo por ahí Porque no Hay que ir por ahí Así que... Voy a poner Un... Lo que viene siendo Un guardado rápido Esto Un... Un respawn Porque si no Porque si no Puedo llegar a pillar Muy fuerte Amigo Y no me interesa Pillar muy fuerte ¿No? Como digo Esto es un poco Coñazo Y hay que ir Por la izquierda Así que... ¿No? Ahí está colocado Oh yeah Hemos quitado El otro que teníamos Pero creo que Aquí es más Interesante ¿No? El ponerlo Bueno Sobre todo Cuando lleguemos A una parte final Incluso Aquí Y nos agarramos Camino Joder Si le he dado A la izquierda Coño Venga Venga Podemos Parece que si Podemos ¿No? Genial A ver Acostumbrados A los golpes Esto Estamos ¿No? El otro Hora 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 Es que soy tonto Es que soy tonto, tío Es que soy tonto La habíamos hecho bien y la he liado La he liado Es fácil Así que no debería tener problemas En pasármelo 5 gigas que me quedan Cuéntate Y 44 minutos que llevamos Pero bueno Vale, muy buena esa Muy buena esa, tío Venga, tío Venga, tío Venga, tronco O sea, cuánto, cuánto Cuánto Cuánta vida tiene la putilla esa, tío Cuánta vida tiene la putilla esa Porque igual nos vamos a tener que cambiar de... Cuánta vida tiene que sacar Ah, que me quitas doble De puta madre ¿Pero qué hace si le he dado al? Buena, 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 buena Hija de puta, eso me lo como Así que tengo que tener mucha más vida Para no comerme eso Vale Mucha más vida para no comerme eso No sé qué, no sé cuánto A largo aguijón Uf, uf, uf Lo único que puedo hacer es quitarme esto Esto Marca del orgullo Quitarme también Esto Y ponerme otras cositas Como por ejemplo esto O por ejemplo algo que haga más daño Me la puedo jugar, ¿no? Pues me la juego con esto, tú Me la juego con esto, sí Teletransporte Eso sí No puedo morir luego, ¿eh? En ningún momento Uno, dos, tres Vale, un golpe menos Un golpe menos Venga, venga, venga Venga, 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 venga No, 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 no No, le he dado Mira, tío Le he dado Le he dado Le he dado ¿Por qué me jodes, tronco? ¿Por qué me jodes? Si le he dado, hostia puta, le había dado, déjame en paz, tío Vamos a probar con esta cosa, tío, infernal, a ver, a ver qué hacemos A ver qué hacemos con esa cosa infernal del demonio, que yo creo que no va a servir para nada, pero bueno Es que el curar no nos deja curar, o sea Venga, tío Venga, tío, ahí estoy, amabonado yo también, ¿eh? Coño Señor desleal Ahí lo esquiva todo, justamente Realmente es muy fácil hasta que hace esto No, y si yo no me doy, pues mejor Mejor no lo siguiente, vale Necesito más vida o algo Creo que tampoco es tan complicado, sí Esta mierda la voy a quitar porque es que es absurdo Y luego más vida Es... Bueno, primero Primero, corte rápido, creo que va a ser la leche Esto puede estar bien también, pero creo que coraza robusta es mejor Coraza robusta va a ser mejor, seguro Corte rápido y esto Yo creo que con esto estoy bien, ¿no? A ver, me encantaría ponerme esto también, tío Pero ya sabes, teta y sopa no caben en la boca o sí Si la tienes muy grande igual sí, ¿no? Vamos a probar ahora Me quedan 4 gigas, 51 minutos Todavía está bien él Venga, vámonos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien, gilipollas Muy bien Ten No, le he dado, tío Mal, mal, Pablo, mal Mal, puto mal ahí, joder Puto mal ahí, de todas formas ¿Qué coño llevaba, tío? Vamos a ver, llevaba más vida, llevaba corte rápido Coraza robusta, vale, corte rápido Creo que igual no es tan necesario Quizás Coraza robusta Creo que sí que es necesario Espina dragonía, creo que también es necesario Que hace más daño, ¿no, tío? No sé Ahora mismo estoy en plan Un poco loco, co, 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 co Más vida nos podemos poner Pues sí Nos podemos poner más vida Aquí, con esto ¿Y qué quitamos? El largo aguijón este Uf, no me convence el quitarlo Coraza robusta, lo quitamos Permite escapar más fácilmente de situaciones No sé, corte rápido Esto creo que lo veo necesario Esto lo veo necesario Me cago en panini Así que tenemos que quitar una de dos O una de tres Y poner otra cosa ¿Qué cosa? Pues no lo sé Porque una de uno ¿Cuál hay? Que sea interesante Ninguna, ¿no? Una de uno Maestro de sprint Bueno, venga ¿Por qué no? Vamos a probar esto Vamos a probar esta Cuerpo firme Evita que el soportador rebote hacia atrás Bueno, eso ya me da igual Porque estoy acostumbrado Esto no me interesa Y esto también me interesa Pero es que no sé Vale Imagínate Que quitamos Esta Y esta Vale Ahora mismo tengo 4, 4 y 4 12 Vale 12 en total Tengo 12 en total Si yo ahora me pongo Uy, perdón Si yo ahora mismo me pongo esta Voy a quitar el aire ¿Cuánta tengo? Guau 4 4 4 4 Y 4 Vale, me da 4 más Genial Está muy bien, la verdad Esto me da 2 Si no me equivoco Así que eso también está bien Maestro de sprint Es 1 Y yo que sé Podría pillar Otra cosa con ese 1 ¿Qué podría pillar? Nada, ¿no? Realmente ¿Qué podría pillar yo? Nada Realmente Podría quitar Esta de 2 Y poner otra de 2 Pero bueno No vamos a quedar así A ver qué tal No podemos recuperar vida Eso es una putada Eso es una putada ¿Eh? No, 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 no Es que está a punto de guardar ahí Chaval Me vuelvo loto Lo vamos a dejar ya A ver si me lo paso Venga, no, 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 no Venga, no, 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 no Venga, tío Que ha sido un poco tronco Muy bien Nos han quitado 3 de vida, ¿no? O por ahí Tenemos a nosotros aquí Venga, tío Si le he dado perfecto, joder Vale Creo que le he dado perfecto también Y ahí también No, le he dado perfecto, tío Vale, 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 vale No me lo creo Y he muerto, tío ¿Cuánto le quedaba a esta puta mierda? ¿Cuánto le quedaba a esta puta mierda? Que no lo sé, tío Que es chunguísima, ¿eh? Que es chunguísima, tío Joder Es chunguísima De verdad que es chunguísima Estoy por quitar esto y Y ponerme el escudo quizás Puede ser más potente No lo sé Ahora tengo 2 de vida menos, ¿no? Si no me equivoco O no, no lo sé Acabo de pillar potentísimo Muy bien Es que si pierdo vida yo ahí Ya la liamos Muy bien No, otra vez, cabrón Venga, tío No Vámonos Tres, chaval Tres Me he quedado con tres Esa es una putada Ejecución Me han dado un logro Llamado ejecución ¿Vale? ¿Y ahora esto qué? ¿Esto no se quita o qué pasa? Ahora viene otra Viene su hermana Te imaginas Porque no me molaría Pero son mantis Uy Uy Este es el sitio, amigos Bueno, pues Ha sido sin querer A ver, a ver, a ver ¿Qué es esta zona? Amigo Miguel No sé si habrá aquí un boss Espero yo que no La luz Eres buena gente, ¿no? Qué mal rollito da Un poco, ¿no? Oh, llega alguien Camina lejos para encontrarme Busca mi ayuda O acaso el camino lo lleva Por casualidad A un lugar tan adecuado Es cierto Es cierto que te esperaba No No es del todo preciso Es cierto que esperaba Alguien como tú Tengo un regalo Guardado durante mucho tiempo Para alguien como tú La mitad de un todo Cuando se unen Reciben mucho poder Y en el cambio Y en el camino Que les espera Mucho poder necesitarán Ok Y aquí me da la piedra Esa que os comentaba Por favor Que también me dé salud Estaría muy bien Pero no creo A ver, a ver, a ver Dos gigas que tenemos Me cago en panini Fragmento blanco ¿Vale? Y tenemos que pillar El otro fragmento Ok Se enfrentó a la descendiente femenina Es un rival feroz Fuerte de cuerpo y mente Clavada Clavada A su madre Aunque no disfrutaron De mucho tiempo juntas Nunca resentí La distracción De Gwyn De Gwyn Como un trato De hecho Sentí afecto Por la criatura nacida Si vuestros caminos Se cruzarán Supongo que conseguirás Un aliado poderoso Dentro de mis raíces Siento claramente Cómo se debilita El receptáculo Solo hay dos resultados Obvios de tal cosa El primero es inevitable Según el rumbo actual Regresión Todas las mentes Ceden ante esa plaga Perniciosa El segundo me parece Preferible Y solicito tu ayuda Para que ocurra Para que Ocurra Sustituto Te lo suplico Usurpa el receptáculo Su supuesta fuerza Fue juzgada De manera errónea Fue mancillada Por una idea Implantada Pero tú Tú no tienes Esas máculas Podrías contenerlo Ok Aviso de antemano Quizás el receptáculo Mismo sea débil Pero su fuerza interior Le otorga un gran poder Para cumplir el papel Necesitarás Fuerza de cierta Magnitud Prepárate bien Antes de intentarlo Ok Prepárate bien Pero no tardes Si el receptáculo Se rompiera Antes de tiempo Se desataría Una plaga Con gran furia Y poder acumulado Por años de cautiverio ¿O no? Vale Pues ya estaría Muy bien ¿Qué tal si me das Un poco de No sé Un besito Y me rellenas Toda la vida Molaría Cantilobio Pero bueno Vamos a salir de aquí Rapiduti También te digo yo Porque ahora mismo No sé ni A dónde tengo que ir Aquí no se puede ir Pues se maté otra vez Es que a ver Estoy Ah que no sé Dónde estoy Vale 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 Estupendo Pues en primer lugar Vamos a hacer Esto Si Si esto Que se me va La olla Y creo que Que voy a poner Otra cosa Vale Ahora estamos En la parte Esta de abajo Que por cierto Ya se ha quitado Que yo también Soy tonto Podría haber ido Andando en vez De hacer esto Así Pero bueno Por aquí Habrá algo Amigo Ya está Ya hemos Nos hemos ahorrado Un buen Tiempo Por aquí Abajito Y ahora Uy No quiero morir La verdad Me cago en su prima Tío Y no nos podemos Recuperar Vale Voy a hacer esto Bien Esto No me sirve De nada Porque como digo No me puedo Recuperar Bien Joder Estaba ahí Estaba bien nerviosito Vale Vale Y ahora tenemos Que seguir bajando Y si no me equivoco Ahora estamos No tengo ni idea Aquí es por donde No debemos ir Que por cierto Vamos a poner Esto ahí Uf Me la he jugado Un poco Y aquí Ya llegamos Cabrón C Vale 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 Aquí estamos Ya No me jodas Asquerosa Que parece Que me estaba Esperando ahí Porque no era Esa zona Era esta La que había Que ir corriendo Ahí está Esa ya no me huele Ni me hueles Muy bien Pues ya podemos Descansar Tenemos otra Pero no la podemos Recuperar Y a mi me interesa Recuperarla Recuperarla Quiero decir Vale Por lo que mira Voy a pillarme Codicia frágil Que nunca la utilizo Así voy pillando Dinerito y demás Y Que para que lo quiero También te digo Pero bueno Lo voy pillando Maestro de sprint Me queda Apenas un giga Maestro de sprint Esto lo voy a quitar Esto de momento También Y esto realmente También Me voy a poner esto Por supuesto Me voy a poner esto Me voy a poner esto Que cojones Fragmento no se puede equipar Todavía Coste 5 Ok Amigo mío Que es un amuleto Flipante Muy bien Me voy a poner esto También Que es del combo Y por qué no Me pongo también esto Y ya está Y ya estaría así Y equipo Actimel Completado O este O pegar más rápido O llegar más lejos Una de dos Llegar más lejos Tío Muy bien Pues nada Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Por vuestro apoyo Un saludo Y hasta más ver Adiós Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo